Precisamente 12 días después del partido ante Francia, Bolivia debutará en la Copa América frente al local Brasil. Cambiamos de tema porque se reinicia el campeonato apertura con una fecha completa este fin de semana. El sábado por la noche y en cancha del Tahuichi, duelo entre cruceños Royal Party contra Oriente Petolet. En Royal Party el técnico tendrá bajas en ofensiva. John Mosquera y Saulo Guerra por expulsión, además de Angulo, que ya superó su lesión pero aún trabaja para ponerse a tono físicamente. Ante estas ausencias, Oscar Díaz es el elegido para comandar la parte ofensiva. Tratar de las que tengamos, de convertir porque son clave para que después nos vayamos a manejar el partido. Rommel Quiñones recibió el alta médica y reaparecerá en el arco albiverde. Aunque no será la única novedad en el oncero inicial en relación al último partido que fue ante Río Negro, ya que también vuelven John García y Yendik Ruiz. La creación seguirá al mando de Mugni y Alzate. Tenemos que sacar esos partidos adelante, pensar en Royal que siempre va a ser muy complicado. El sistema seguirá con línea de tres en el fondo. Castillo y Ruiz en la ofensiva serán los encargados de buscar el gol. Tenemos que repuntear.